Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Veamos. Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Todo bien. Muy bien. Excelente. Vamos a tener una pequeña actividad. Voy a darle un minutito en lo que se incorporan. ¿Verdad? Acá los demás compañeros. Y vamos a ver que... Vamos a ver que tanto... ¿Hola? Hola. Hola, hola. Ya estamos listos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si nos funciona esto que estoy, que estoy por aquí haciendo. Sí, así es que... Vamos a ver por acá. Aquí está la opción. Aquí está la opción. Vamos a ver. Quiero ver si se puede. Intenten ingresar al siguiente enlace, por favor. Y me avisan. Vamos a ver si nos funciona este pequeño... Elemento. Muy bien. Por ahí ya se nos conectó Walter. Pongan su nombre. Si se los pide, háganme el favor de ponerle su nombre. ¿Completo o solamente su primer nombre? Solo su primer nombre. Ok. Bueno, les voy a demostrar. Por ahí ustedes van a ir viendo. No se vayan a salir del navegador, por favor. ¿Sí? Ok. Carolina, Roxana, José Mauricio, Luis, Walter, Oscar. Veamos. ¿Quién más? Solamente hay seis. Veamos los demás. ¿Se pueden ingresar al enlace que les di? Ok. Ya está Juan. Tenemos siete. Oscar, ya está Alejandra. Iris. Carolina, ajá, Guadalupe. Ahí estamos. Iris. ¿Quién más me falta? ¿Ya estamos todos? Bueno, con los que estamos vamos a, vamos a iniciar. Es un pequeño juego para que recordemos por ahí. Solamente que les voy a decir que la primera pregunta es de la clase de hoy, pero no la he dado. Así es que no se preocupen. Vamos a ver. Espero que todos puedan ver la misma pantalla. Entonces vamos a darle a comenzar. Y les va a aparecer una pregunta. Y ustedes tienen que contestar. Veamos. Tienen 15 segundos para contestar. ¿11? Solo cuatro han contestado. Ajá. Muy bien. Veamos ahí. Tenemos que Walter tiene el primer lugar. No sé si le aparece a usted, Walter. Ok. Entonces ya les confirmo acá. No, si le aparece nada. No les aparece nada. Ok. Entonces ahorita les comparto. Hoy sí me dicen si pueden ver ahí el puntaje. Ahí está, vean. El primer punto, el puntaje más alto lo tuvo Walter. Y. Yo solo leo su escritorio. O sea, en la pantalla de inicio de la, de la PC. Permíteme. Ahí yo le doy compartir a esto. Permíteme. Ahí está. Ah, es que no puedo compartir. Ok. ¿Me dicen ahora? No, ¿verdad? Bueno, pero ahorita, después les mando la captura para que ustedes lo vean. Vamos con la siguiente pregunta. Solo son tres, no se preocupen. Vamos con la siguiente. Veamos. Esta sí la tienen que saber. Tienen 15 segundos a partir de ahora. Cinco segundos. Veamos. Y la respuesta correcta es. En este caso, solamente José Mauricio y Carolina contestaron correcto. Ok. Así es que ya les voy a dar las respuestas de las preguntas para que ustedes vean cuáles estuvieron buenas. Y vamos con la última. Veamos. ¿Qué significa en la función buscar h? ¿Verdad? Ahí, por favor, recuérdense. Ahí me equivoqué. Es la opción buscar v. Perdón. Ahí me equivoqué. Ahí disculpen. Era buscar v. Pero nos dio acá. Y vamos a ver. En este caso, fíjense bien. Que el podio es para, ahorita les digo. Ay, permítanme que no me sale toda la pantalla en este. Es para. Veamos. Carolina Delgado. Miren. Ella es la que. La que se ganó el primer lugar por las respuestas. Miren. No sé si la alcanzan a ver ahora. Me confirman si ven la pantalla. ¿Walter? Se ve. Pero no se ve lo que usted dice. No se alcanza a ver. Permítanme. Qué raro que no me muestre. Esto estamos viendo ahorita. Ok, entonces se los mando ahí por el chat de. Por el chat de Zoom. Le voy a mandar para que ustedes vean que no estoy mintiendo. ¿Verdad? Es para que ustedes. Ah, ok. Entonces ahí está el chat. Revisan. Ahí está lo que sería prácticamente. Lo que sería en este caso. El resultado al final. Entonces ahí. Felicitamos ahí a la compañera. ¿Verdad? Ahorita se les enseño en la imagen. ¿Verdad? Por el puntaje que tuvo. Aquí está. ¿Verdad? Hoy sí se alcanza a ver. ¿Walter? Sí, sí. Ok. Así que la compañera ahí. ¿Verdad? Felicidades. Solamente quería comentarle. ¿Verdad? Ahí el errorcito que tuve. Si ahí me disculpan. Era. La. Para. La. Función buscar V. No para la función buscar H. Entonces. Pero sí estuvo bastante bien. ¿Verdad? Así es que. Vamos a ver si tenemos un par de jueguitos. Más adelante. Ya que tenemos acceso a esta herramienta por acá. Nuevamente bienvenidos a todas y a todos. Nuestra agenda como siempre. El tema. El objetivo. El desarrollo del contenido. La demostración. Y hoy vamos a tener actividad uno y dos. ¿Verdad? Ya tuvimos la primera. Así es que. Eh. Es por adelantado. ¿Verdad? Y también este. Tendremos el cierre. Ok. El tema de hoy. Fíjense bien. Como estamos todavía viendo lo que son las funciones buscar. Hoy estamos viendo. Hoy vamos a ver la función buscar H. Ok. Ok. Y el objetivo de la sesión es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H. Conocer sus sintaxis. Funcionamiento y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Fíjense bien que en este caso. Eh. Para adelantarles un poco. En esta clase lo que vamos a estar trabajando es. Prácticamente. Digámoslo así. La función. Buscar H. Pero. Como que si estuviéramos viendo la. La función buscar V. Solo que si ustedes se recuerdan. El día de ayer. La función buscar V. Hace búsquedas verticales. ¿Sí? Mientras que nosotros. En esta. Con este nuevo tema. Vamos a realizar búsquedas. ¿De qué tipo? Horizontales. Correcto. Horizontales. Sí. Sí. Entonces va a depender de la disposición de la tabla. Si la tabla está ordenada. En favor de columnas. Como las que vimos ayer. Pues vamos a usar la función. Que vimos ayer. Pero en este caso. Las. Eh. Dice por acá. Nuestro objetivo. Veamos. La función buscar H. Lo que realiza. Buscar un valor. Dentro de una fila. Miren. Y devuelve. El valor. Que ha sido encontrado. Similar. Similar. A la función. Buscar a. V. Solo que en este caso. Ya no lo vamos a hacer. De forma vertical. Sino que de forma horizontal. Y ojo. Dado el caso. Que no encuentre un valor. Nos va a regresar. Un. Error. Que diga. N. A. Si. Es decir. No encontrado. Ok. Y como les dije. Esta función. Es similar. En. En cierto sentido. A la función. Buscar V. Como. Eh. Usted me podría preguntar. Verdad. Eh. En qué momento utilizar. Una de estas dos funciones. Bueno. Aquí está su respuesta. Mira. Podemos utilizar la función. Buscar H. Cuando el valor. Que estamos buscando. Se encuentra. En una fila. Ok. Porque está ordenada. Por fila. Si no. Si no está ordenada. De esa manera. Si no que está ordenada. De forma vertical. Entonces. Tendremos que usar. Buscar V. Que realiza. La misma búsqueda. Solamente que. En el orden de las. Columnas. Miren. Aquí tenemos. Vean. Aquí se busca. Por valor. Verdad. En fila. Y aquí. Por valor. Pero en. Columnas. No sé si se. Obviamente se logra ver la diferencia. No sé qué diga Luis. K. El Walter. ¿Qué piensan ustedes? De esta función. Así que. Lo poco que hemos visto ahorita. Y. Es notable. La diferencia. De hecho. Yo. No la conocía. Y considero que será. Muy útil. Correcto. Como les digo. Va a depender. De. En qué orden. Este la tabla. Porque. Si la vemos así. Como la. La vimos el día de ayer. Los. En los ejemplos que vimos ayer. Es. El orden es. Vertical. Entonces. Por esa razón. Es que usamos. Buscar V. Porque estaba en forma columnar. Pero si la tabla. O el rango de valores. Está en forma horizontal. Es decir. Filar. Entonces. Nosotros tenemos el. La. Disposición. De ocupar. O buscar H. O buscar V. Miren. Sí. Cualquiera de las dos formas. Nos va a ayudar. A realizar. Una búsqueda. Bastante. Compleja. Muy bien. Veamos la sintaxis. Y la sintaxis. No está muy fuera. De lo que vimos el día de ayer. Miren. La función buscar H. Tiene. Aquí dice. Tres argumentos. Son cuatro. Ok. Que son los siguientes. Miren. El valor buscado. La matriz. Buscar en. El indicador. Oiga. Ahora ya no son columnas. Hoy son. Filas. Y lo que conoceremos. Como ordenado. Allá se llamaba. Ordenamiento. Aquí se llama. Ordenado. Pero. Funge. Con la misma. Razón. ¿Qué quiere decir eso? Que ordenado. Y ordenamiento. Para estas dos. Funciones. Viene siendo para lo mismo. Ok. Entonces. El valor buscado. El valor. Matriz. Buscar en. Y el valor. Indicador de filas. Esos tres elementos. Son de carácter. Obligatorio. Miren. Solamente. El de ordenado. Es opcional. Ojo. Recuerde. Que si usted no pone. Falso. O verdadero. Pregunta. Excel. ¿Qué va a entender? Con ese. Argumento. ¿Qué va a ser. ¿Qué verdadero? ¿Qué verdadero? Que su valor. Valor por defecto. Va a ser verdadero. Es decir. Una coincidencia aproximada. Entonces. Si nosotros no queremos. Un valor aproximado. Entonces tenemos que. Eh. De cierta manera. Siempre tenemos que. Que declarar. Ese argumento. Ok. Muy bien. Este Oscar. Entonces. Si al colocar los valores. Nos devuelve un. Un resultado. Como numeral. NA. Es porque no se encontró. El. Valor. Miren. Si. Estamos. Entonces. Valor buscado. Es el valor que vamos a buscar. Matriz. Buscar E. Es obligatorio. Contiene los valores. Este puede ser un rango. O puede ser una fila. O puede ser una columna. Por lo regular. Siempre va a ser un rango. Porque estamos hablando. De toda la tabla. Luego. El indicador de filas. En donde vamos a establecer. El número de fila. Del. Al valor que queremos. Nosotros regresar. Entonces. Veamos. Este ejemplo. Miren. Si. Parecería. Que podría irse. Como el que vimos. El día de ayer. Parecería. Y se podría usar. Si. Pero. También. Se ve que es. Puede estar en el orden. De las. De las. Horizontal. Perdón. Si. Entonces. Esta tabla. Me puede servir a mí. Tanto para. El. El elemento. De buscar por. Por nombre. O por. Mes. Si ustedes se dan cuenta. Si. Así que. Este ejemplo. Me podría servir. En ambos. Pero. Para este ejemplo. Vamos a utilizarlo. En el orden. Horizontal. Entonces. Tenemos la siguiente. Información. Con los. Con. Con la cantidad de artículos. Vendidos por cada uno. De estos vendedores. En los primeros meses. Del año. Si. Entonces. Como título. De columna. Tienen los nombres. De los vendedores. Y como título. De las filas. Tienen los meses. Miren. Entonces. Veamos. Imagínense. Que ahora. Queremos saber. Los productos vendidos. En el mes de febrero. Por Paco. Entonces. Para ello. Deberemos de crear. La función. Buscar H. De la siguiente manera. Miren. Ya nos da la función. Igual. Buscar H. Ponemos Paco. Dentro de la función. Punto y coma. Y en este caso. Sería. Desde B2. Ah. Perdón. Perdón. Sería. Desde B1. Miren. Hasta D6. Ahora. Fíjense bien. Se recuerdan. Que allá. En el. En la. En la parte. De la función. Buscar V. No tomábamos. Los títulos. Solamente. Tomábamos. Esto. Se recuerdan. Ustedes. Aquí. Vamos a tomar. Los títulos. De las columnas. Entonces. Sería esto. Miren. Desde B1. Que es donde dice Hugo. Hasta D6. Donde dice. 208. Miren. Ok. Sí. Por. Entonces. Aquí. Le decimos. Desde B1. Hasta D6. ¿Quién es 3? Entonces. En este caso. Si Hugo. Paco. Y Luis. Es la fila 1. Entonces. Esta sería la 2. Entonces. En este. Estaríamos nosotros. Haciendo hincapié. Miren. En la tercera. Sí. Y como es de Hugo. Perdón. De Paco. Entonces. En esta columna. Entonces. ¿Qué valor me va a devolver. Como respuesta. Esta función. ¿Qué valor me va a devolver? Ajá. Es. La de Paco. En la tercera fila. Veamos. ¿Quién me dice? 374. 300. No. Esa sería la fila 4. Y me piden la de febrero. Sí. Correcto. Porque miren. Contemos. Me dice. Allá en la función. Que es 3. Esta es la fila 1. Entonces. Esta es la fila 2. Y por ende. Esta sería la fila 3. Y estoy buscando. La de Paco. ¿Cuál es la intercepción ahí? Lo que dijo Luis Carlos. ¿Verdad? 201. Ojo. No se me vaya a complicar. ¿Sí? En esto. No se me vaya a hacer bolas. Como dicen. En buen salvadoreño. ¿Sí? Recordemos. Lo de vertical. Lo de la función. Buscar V. Y solamente démosle vuelta. ¿Sí? Estamos. No sé si me doy a entender con ese démosle vuelta. Nada más. ¿Sí? ¿Ok? Hagan de cuenta y caso que es como un dado. ¿Verdad? Entonces lo tenemos en una posición y luego solamente lo giramos. Y obtenemos en ese caso una tabla o un rango de valores orientado ya no a hacer búsquedas con esta función verticales, sino que horizontales. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido hasta el momento o no se ha comprendido? Ustedes me dirán. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿No? Díganme, contéstenme porque si no lo vuelvo a explicar. ok ok bueno sigamos entonces entonces aquí está la explicación de lo que acabamos de hacer el primer argumento es paco que es el elemento de búsqueda el segundo argumento es el rango de datos sin incluir la columna de los meses oiga sin incluir la columna de los meses porque los meses no me van a servir en este caso ve y no me interesa de esta información el tercer argumento es el número de filas que desea que deseo que la función buscar h regrese como resultado y ya que la última fila con los nombres es la fila 1 entonces la fila para el mes de febrero es o viene siendo la fila número 3 finalmente colocamos el valor de falso en el cuarto argumento para indicar que se desea una coincidencia exacta y ahí está mire luis carlos la respuesta que usted dio vea si 201 ven y aquí la tenemos ya como es si muy bien y si yo quisiera hacer esto un poco más dinámico pues en la práctica lo vamos a ver ahora bien por acá está para que usted revise haciéndolo con luis y con hugo vean si aquí ustedes pueden revisar un poco más o menos de esta teoría verdad de cómo se haría usando esa parte de la función fíjense bien que en este caso no hablamos de las reglas que se deben utilizar en en esta tabla debido a que a que es creen ustedes a que en este caso verdad estamos hablando prácticamente de la misma de lo mismo que es el de los mismos elementos verdad tienen que cumplirse prácticamente lo mismo que nosotros estamos viendo o lo que estábamos viendo en la clase anterior con respecto a esta debe tener formato tabular debe estar ordenado verdad y si vamos a ocupar la función buscar h tenemos también que ordenar de cierta manera la información la información verdad de forma ascendente pero ascendente hacia hacia la derecha muy bien vamos entonces les voy a proporcionar el ejercicio que vamos a desarrollar ahora solamente que tengo permítame un momento ok les voy a proporcionar fíjense bien esta guía ok y en este caso este si se lo voy a se lo voy a no voy a hacer que después haya problemas acá con con el con el ejercicio vaya les voy a proporcionar como les dije todos todos los elementos para el ejercicio para que lo podamos hacer sin ningún problema verdad entonces solamente voy a voy a copiarles el archivo para ustedes muy bien descarguenlo ahí lo acabo de mandar en el chat de zoom y se lo voy a mandar también en el chat de whatsapp si me tienen paciencia me van avisando quienes lo están descargando por favor ya lo recibieron ok gracias leili ok abramoslo excelente y en lo que ustedes abren el archivo quiero ver descarguémoslo y abramoslo verdad de una sola vez ah no no era este este es del curso de básico voy a abrir el mío y les comparto mi pantalla verdad ya lo tienen listo me avisan muy bien vaya tenemos acá fíjense bien tenemos bueno en la en el ejemplo que teníamos en la en la presentación pues teníamos a Hugo a Paco y a Luis pero agregamos ahora a Pedro y a Pablo entonces no no hay mucho ahí en cuestión de diferencia verdad entonces les voy voy a hacer lo que dice acá y explicándoles y luego les voy a dejar ahí la tareita ok muy bien fíjense bien que tenemos aquí los meses fíjense que esta tabla la voy a copiar y solamente para que ustedes vean la voy a pegar transpuesta a ver si podemos ponerla transpuesta pero creo que no me da la opción de ponerla creo que por su orden creo que no ok no no la puedo poner entonces digamos que sería entonces bueno así no 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 se me había perdido el cursor haga de cuenta y caso que estos nombres tendrían que ser la columna y estos que son columna que debían de ser entonces la fila miren si estamos entonces si estas estas están en en columna tendríamos que pasarlo así miren si pero al ver esto usted podría decir ah entonces si cumplen con tener formato tabular si cumplen claro que si cumplen porque están en ese orden miren si pero como les digo este o imagínense que el orden de la tabla fuese así como está entonces si el orden está así podemos ocupar función buscar v v si y en este caso vamos a usar la función buscar h ven si para que más o menos tengan una idea de ustedes verdad meses sí si estamos ok entonces para que ustedes tengan una idea ok bueno voy a eliminar eso solamente para eso quería mostrarles ahí muy bien bueno me entregaron como les digo una tabla que dice Hugo, Paco, Luis, Pedro y Pablo ok entonces me están pidiendo dos búsquedas en este momento una búsqueda por nombre de el mes de enero y una búsqueda por nombre del mes de febrero lo primero que voy a hacer acá es obviamente seleccionar un nombre pero en este caso verdad lo voy a volver a explicar más no es la clase verdad Walter pero ayer creo que lo lo preguntó usted verdad como se hacían las listitas entonces lo que voy a hacer es lo siguiente gracias y ya sé entonces nos vamos a venir a datos miren validación de cualquier valor nos pasamos a lista y aquí en origen damos un clic a este botoncito y yo solamente selecciono estos nombres de acá ¿por qué lo selecciono? porque no se repiten si se repiten hubiera ahí sí tendríamos problemas pero en este caso no se repiten entonces le doy clic acá y le doy a aceptar y miren como dice el chef listo verdad ok y ya tenemos los la serie de nombres miren inclusive aquí le voy a dar control c y lo voy a pegar acá miren y tengo lo mismo para borrarles ahí entonces vamos ahora con esto miren sí lo primero vamos a colocar aquí la búsqueda por enero entonces vamos a colocar igual buscar h porque estamos buscando una búsqueda por fila sí el valor buscado ¿quién es? Leili ¿Hola? me lo he buscado sería el mes ¿sería? el mes ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? sería el mes el nombre ah el nombre ¿verdad? entonces ¿quién es el nombre aquí? ¿o no tengo el nombre? ¿Hola? y cuatro ah muy bien vamos a ver y cuatro muy bien ahora punto y coma ahora vamos con el elemento matriz buscar en ¿quién sería la matriz buscar en? veamos ¿quién sería? de b2 a f7 desde b2 recuérdense que aquí sí vamos a tomar las los encabezados miren Hugo desde Hugo que dice desde b1 hasta f7 esto que pues que aparece aquí es la referencia de mi selección pero ustedes pueden poner desde b1 hasta f7 y es lo mismo miren ¿sí? ¿estamos? vaya miren ahora punto y coma el indicador de filas como me dice que es enero ¿cuál fila sería? Luis si Hugo si la fila de Hugo Paco Luis es la 1 y quiero enero ¿quién sería? ¿cuál sería el número a indicarle acá? 2 correcto y la búsqueda la queremos ¿de qué tipo? Jasmine Jasmine ¿de qué tipo queremos la búsqueda? sería de ponerle falso correcto miren y cerramos paréntesis ¿vean? y ahora le doy enter miren y ahora me sale que Luis aquí está Luis miren Luis en enero tiene 107 muy bien vean Luis y Hugo 190 miren Hugo ¿dónde está? ahí está miren y si ponemos Pablo 180 miren o sea que sí está funcionando la forma la función de búsqueda miren ok vamos ahora con la de febrero ¿quién me ayuda a hacer la de febrero? veamos ¿cómo iniciaríamos? buscar igual buscar ¿qué? h ajá el valor buscado ¿quién sería? el valor sería l4 l4 punto y coma la matriz es desde Hugo que sería desde b1 hasta f7 correcto punto y coma ahora me dice el número de fila quiero la búsqueda de febrero sería la 3 ajá y por último falso muy bien excelente miren y ahí lo tenemos ¿ve? entonces Luis Luis para febrero es 494 ahí estamos miren Hugo 382 Paco 201 aquí está miren ¿sí? y ahí vamos modificando ¿vean? ¿sí? con respecto a eso ahora fíjense bien en esto para que ustedes practiquen ustedes van a crear una tabla por los tres meses restantes ¿cuántos meses tenemos aquí? son seis ¿verdad? ok entonces yo hice el de enero el de febrero ustedes van a hacer el de marzo el de abril el de mayo y el de junio así como estos que están acá ¿estamos? ¿sí? ¿se comprende lo que van a hacer ustedes? esta ahorita no lo vayan a hacer esa es la tarea ojo todavía no he terminado con mi demostración vaya miren ahora bien le voy a enseñar una búsqueda dinámica póngame mucha atención a esto por favor ahí dejan esto está sencillo lo pueden hacer solamente con copiar y pegar y cambiar algunas cositas por ahí así que no no es nada del otro mundo miren le voy a enseñar una búsqueda dinámica acá primero ok primero vamos a seleccionar el nombre del vendedor aquí aquí vamos a buscar la venta del mes pero para eso tenemos que darle el nombre del vendedor y el mes de venta ¿sí? yo aquí a la par está oculto algo pero yo se los he puesto aquí ¿sí? ya se los voy a explicar lo primero el nombre del vendedor miren el nombre del vendedor serían estos que están acá entonces voy a hacer una lista miren validación lista y lo mismo que hicimos allá ¿ven? lo mismo que hicimos acá ahora le damos acá y le damos aceptar y ya tengo los nombres Hugo ahora necesito los meses pero por eso quiero que vean lo que se hizo acá miren acá dice aquí le puse una función si anidada ¿sí? ¿se recuerdan de la función sí ¿verdad? o no se recuerdan si pongo enero me le va a poner un número 2 aquí a este miren si yo pongo enero si pongo febrero marzo uy perdón marzo abril mayo perdón mayo y junio miren sí pero como no tiene nada ahorita me da 7 como como valor eso lo he ocultado poniéndole como color de texto en blanco para que no se vea entonces aquí el chiste ¿qué es? es darle un ¿qué le vamos a dar en esta celda? un mes ¿cuáles son esos meses? estos entonces lo que vamos a hacer es que dándole el nombre y el mes miren ¿qué vamos a obtener? a ver quién me dice dándole un nombre y el mes ¿qué vamos a obtener? el total de productos vendidos de ese mes y de ese vendedor ¿vean? vamos a hacer lo mismo miren datos validación lista y aquí en origen seleccionamos los meses miren venimos aquí y aceptar y ahora tenemos el nombre de Hugo y vamos a poner enero y aquí aquí ¿qué número creen que está apareciendo? si es enero dos correcto correcto aquí está miren dos porque escogí enero si yo escojo otro valor por ejemplo junio aquí sería siete miren entonces el siete ¿qué va a ser? si el si la fila de los nombres es la uno y tengo seis meses entonces este sería el séptimo la fila siete ¿verdad que sí? entonces vean lo que va a pasar ahora le voy a dar lo siguiente miren primero buscar h ¿quién es el valor buscado Luis? Luis Carlos perdón la celda f10 f10 ahora ¿quién es la matriz buscar en jennifer alejandra? la tabla ¿desde dónde hasta dónde? desde los quiero ver a uno hasta f7 no desde b1 acordémonos que estamos en el de fila en el horizontal no no estamos tomando en cuenta esta columna ¿ok? ahora el indicador de filas ¿de dónde lo vamos a tomar Oscar? ¿de la fecha del mes de esta celda o de dónde la vamos a tomar? de la fecha de la fecha del mes ajá pero ¿dónde está ese ese número? porque aquí un número tenemos que dar 11 que 11 que 11 correcto porque ahí está oculto el número que simboliza al mes en la tabla punto y coma y por último le ponemos falso miren cerramos paréntesis le damos enter y miren veamos si es cierto Hugo en junio tiene 1515 ah piezas miren si y si venimos y decimos no pero queremos verlo de Pablo en junio ah aquí está ve miren no pero no era en junio era en marzo ah en marzo ok entonces es en marzo sería ay y Pablo está H390 ve si entonces si me está funcionando esta búsqueda dinámica miren porque le selecciono el nombre y el mes y me va a dar la cantidad de piezas vendidas si preguntas con este ejercicio alguna pregunta no solamente que puse que a mí me aparece como NHA y lo tengo igual no sé por qué no me lee el valor que está en G11 el valor que está en G11 no me lo no sé por qué no me lo lee lo tiene así como lo tengo yo sí 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 lo tengo así su separadora es coma o punto y coma punto y coma ok si eso está eso está raro le tira algún error me dijo verdad ajá sí me aparece solo NA le aparece o como sí NA me aparece ajá y ya seleccionó un nombre de vendedor y un mes de venta sí tengo a Luis y febrero pero no no me lo reconoce tendría que tirarle 494 mándame una captura donde se vea la fórmula y y y el y el mensajito de error que se vea desde aquí mira le voy a marcar yo permítame que se vea desde aquí hasta aquí y que y que la celda que tenga seleccionada me muestre la fórmula ok así algo así y me la manda ahí el chat vamos a ver alguien más sin alguna pregunta o alguien más no le funcionó a todos les funcionó o no les funcionó veamos Jennifer Walter Roxana Luis Alejandra ¿le salió? sí estoy ahí le mandé la captura ah ah sí Walter perdón aquí estamos muy bien voy a ver si nos puede mandar la captura la compañera se la mandé por el grupo de whatsapp porque no puedo enviarla por zoom ok bueno vamos a ver si puedo hacer podemos ver algo aquí veamos ok gracias le tendría que funcionar fíjense porque todo lo tiene lo tiene lo tiene igual voy a voy a intentar hacerlo en otra vez cerrando permítame es que mire usted está llamando a F11 a F11 lo está llamando como valor de búsqueda y es F10 mira ya es F10 sí ya gracias ok muy bien seguimos vamos acá bueno ya terminamos este ahora bien fíjense bajamos un poquitito más y nos topamos con una nómina de estudiantes entonces me están pidiendo que haga la búsqueda de la actividad no sé qué actividad pero que muestre la nota lo mismo vamos a hacer miren vamos a venir acá nos vamos a la ficha datos validación cualquier valor y le damos lista acá le cambiamos el origen y seleccionamos las actividades miren sí luego de que hemos hecho eso le damos clic a este botoncito y le damos aceptar y ya tenemos acá las cinco actividades ok ahora vamos a realizar la búsqueda sí vamos a darle igual igual buscar H el valor buscado quién es Carolina Guadalupe quién es aquí en esta sección el valor buscado hola José Mauricio sería la primera columna no 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 el valor buscado para Juan sí en este caso queremos ver columna nueve cuál sería no la sé la sé no sé la nota acordémonos de lo que vimos en esta es similar casi lo mismo vamos a hacer quién es el valor buscado la actividad y dónde está la actividad que vamos a buscar alguien que le ayude José Mauricio y diecinueve y diecinueve verdad porque ahí voy a escoger yo la en este caso para este caso la actividad muy bien ahora punto y coma quién sería la matriz buscar en veamos quién sería la matriz buscar en de B14 a F19 correcto miren desde B14 hasta F19 y esto que usted está viendo aquí es porque esto está convertido en tabla verdad no porque pudiéramos poner desde B14 hasta F19 hasta F21 es lo mismo punto y coma ahora el indicador de columnas quién quién me están pidiendo acá buscar a Juan y Juan en qué fila está Oscar en la dos muy bien en la dos y el tipo de ordenamiento que le vamos a pedir es falso correcto miren ahora le damos acá enter y me dio error porque me dio error Alexandra Alejandra perdón porque no hay ningún valor en la casilla buscada 19 correcto excelente miren buscamos la actividad 1 de Juan la primera actividad sacó 10 miren en la actividad 4 9 ahí está en la actividad 5 8 ahí estamos ¿Ven? sí sumamente fácil ¿Ven? ahí está la fórmula perdón la función y de tarea fíjense bien ustedes van a hacer la práctica de esto mismo pero para Jonás y para Lucas o sea que van a copiar esto dos veces miren y aquí van a poner a Jonás y aquí van a poner a Lucas ¿Ok? solamente que estas funciones de acá recuérdense que las tienen que volver a hacer ¿Ok? ¿Sí? preguntas y quiero que hagan la mismo lo mismo que hicimos acá en la búsqueda dinámica para acá y ojo ya les estoy dando la función sí miren para que no digan ay es que eso de la función sí no lo entendí pero ya lo vimos ¿Sí? si en c26 se pone Juan el número de la fila para Juan es la dos miren si se pone María es el tercero si se pone Pedro es el cuarto si se pone Jonás es el quinto si se pone Lucas es el sexto si se pone el séptimo si se pone Marcos es el séptimo y si no se pone ninguno es el ocho y el ocho es julio ¿Sí? y así puedan obtener ustedes al final la nota haciendo una búsqueda dinámica mucho más fácil ¿Verdad? igual y similar que esta entonces aquí ustedes van a obtener la nota de cada actividad ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta este momento? ¿Sí? No ¿Todo claro como el agua o como la horchata? Díganme porque si me dicen que como la horchata ya ya no estamos muy bien que digamos ¿Ok? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Muy bien entonces recuérdense aquí me van a entregar de tarea ¿Sí? Aquí tienen que ir una dos las dos tablas que yo les di más cuatro ¿Ok? O sea cuatro tablitas al final van a ser una por cada mes y aquí abajo solamente a esta le van a agregar dos más la de Jonás y la de Lucas y obviamente terminar este elemento que está acá de tarea ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Préstamos? No, préstamos ya no queremos A ver ¿Qué dicen ustedes? Si no hay preguntas recuérdense que tengo que preguntar ¿Yo? ¿No hay preguntas? Bueno vamos a preguntar nosotros entonces vamos a ver veamos Juan Ernesto ¿Está conectado? Hola Hola Juan ¿Qué tal? Bien Una preguntita Juan ayúdenos por favor ahí de lo visto en la clase ¿Usted cuál considera que es? ¿O cómo podría relacionar mejor dicho usted la función que vimos en la clase pasada con respecto a la función que vimos que vimos el día de hoy ¿Cómo las puede relacionar o cómo las puede usted categorizar digámoslo así ¿Cuál podría ser la diferencia obviamente son diferentes las funciones de emprender? pero cómo las podría categorizar usted para usarlas? ¿Hola? no sabría decirle ambas son diferentes obviamente ambas son diferentes pero a lo que me refiero yo ¿Cómo las categorizaría usted para usarlas en su trabajo por ejemplo? ¿Cuál podría usar más o cómo considera usted que son sus el manejo de las tablas que ustedes tienen ¿Verdad? Todo eso este inmerso dentro del dentro de los conceptos que hemos visto el día de ayer y el día de hoy por eso la pregunta según lo que vimos ayer yo creería que la de ayer nos ayudaría bastante a buscar como nos enseñó algo no repetitivo en información ¿Verdad? En un cuadro Muy bien Luis Carlos pregunta en su trabajo Luis así como lo hemos visto el día de hoy y también lo del día de ayer ¿Considera usted que estas funciones podrían serle de utilidad y nos podría dar algún ejemplo? Sí sobre todo la de buscar V es porque nosotros trabajamos con igual a los ejemplos que veíamos teníamos un código y a veces necesitamos comparar comparar alguna información de una base de datos ver digamos la fecha en la que se hizo X actividad y no nos sirve bastante ok ok muy bien excelente entonces ojo con eso hay que tener muy bien claro ¿Verdad? practicar esto como les digo ahorita lo estamos practicando a una escala mínima ¿Verdad? pero si lo podemos y lo comprendemos en la escala mínima pues obviamente cuando ya tengamos que trabajarlo dentro de un elemento o una tabla o un rango de valores que tenga una gran cantidad de datos ustedes se van a divertir muchísimo con esta función ¿Verdad? así es que antes de irnos solamente recordarle ¿Verdad? que algunos están pendientes conmigo con la entrega de los laboratorios de la semana uno y ya debemos de estar trabajando con los laboratorios de esta semana hasta este momento deberían de tener ustedes después de esta clase tres laboratorios contestados ¿Verdad? así que les pido de favor que por que trabajemos en esa en esa en esa parte ¿Verdad? porque no debemos de finalizar los que me deben la parte de la semana uno y no quiero que se les vaya a acumularlo de la semana presente porque después va a estar más complicado y viene el examen de medio curso también que lo van a tener disponible del viernes ya lo pueden ir desarrollando también desde el viernes hasta el sábado al mediodía por favor ¿Verdad? para que lo puedan podamos entregar las notas sin atraso y ustedes pues tengan ahí a la mano ya vayan a ir viendo sus notas y no nos vayamos a ir complicando tanto ¿Verdad? Así es que nos quedamos hasta el día perdón nos quedamos hasta acá el día de hoy así que nos vemos el día de mañana a la misma hora así que los espero a todos diga Walter perdón este siempre subimos los Excel verde al Google Drive ¿Verdad? ¿Y será que no puede actualizar el link porque fíjense que ya no lo encuentro? Vaya ya se los voy a mandar ahí por el chat de con el chat de WhatsApp el enlace pero no sé por qué pero ya ya estaba funcionando bien no sé si es que no lo encuentro no sé dónde es que lo mandó o no lo encontrar el enlace Va ya le voy a mandar entonces el el enlace de del Drive del grupo de ustedes ¿Ok? Recuérdense solamente tienen que crear una carpeta y en esa misma carpeta van a ir guardando todos los demás trabajos no me vayan a crear otra carpeta adicional ¿Ok? Así que nos vemos el día de mañana pasen gracias 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 gracias